Ah bueno bueno chicos ah 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 wow 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 and welcome wow 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 ¡Vamos! 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 Quisiera bajada, vaya por todo ahí ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ostia! ¡Qué grande! ¡Vamos a la pierna! ¡Ya he cortado! ¡Vamos a la pierna! 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 ¡Vamos a la pierna ¡Qué guapo! Con cuidado, ¿eh? Cortado. Perdón, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? Impresionante. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Wow! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Calculando. Vamos a ver. Vamos que es por aquí seguro. Porque vamos para abajo. Y no me pierdo yo aquí, ya no me pierdo nunca más. Oh, 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 oh. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 Vaya escalones ¡Vaya escalones! subimos para arriba, nuevamente esto parece bosque del sueño bosque instantado embrujado embrujado un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! 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 ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!